Hola, bienvenidos una vez más a un espacio de encuentros portales, hoy con una súper invitada Eliana Camargo, ella es ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en administración pública con énfasis en ciencia, ingeniería y políticas públicas de la Universidad College London, es cofundadora y directora de la fundación Más por TIC, así que Eliana bienvenida a este espacio de encuentros portales y muchas gracias por aceptar esta invitación. Eliana quisiera arrancar nuestra conversación del día de hoy en encuentros portales hablando un poco acerca de cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las comunidades rurales en términos de acceso a la tecnología, información y las comunicaciones. Principalmente las comunidades rurales, bueno, varían según donde estén, pero principalmente es el poco acceso a recursos educativos, recursos tecnológicos, hay una cifra del DANE que dice que el 85% en promedio de unidades productoras del sector rural no tienen acceso a maquinaria, a por ejemplo recursos educativos o asistencia técnica que ellos puedan, por ejemplo, en un cultivo tener una asistencia de un ingeniero agrónomo, etcétera. O sea, el aislamiento que tienen las comunidades rurales hace que sus proyectos no estén guiados o que ellos no intercambien con conocimiento con otras personas. Entonces ese es el principal problema, la división que hay entre las oportunidades que hay en la zona rural y urbana en uso de tecnología. ¿Cuáles son las estrategias para aumentar la competitividad y la tecnología en el agrocolombiano? Uno de los sectores que hemos tenido menos desarrollados en el último tiempo en Colombia. Ahí desde Masportik nosotros contribuimos un poco a esa solución y es uno, entendiendo al agricultor y entendiendo que la tecnología no es solamente los dispositivos, sino la tecnología gira, es más el enfoque hacia la persona que crea la tecnología. Entonces nosotros acompañamos procesos de adopción de tecnología donde en asociaciones de acropecuarias entendemos cuáles son sus principales retos y cómo la tecnología podría solucionarlos. Y ellos aprenden a usar internet, aprenden a usar herramientas tecnológicas, pero solucionando un reto que es un poco nuestra metodología de trabajo como aprender haciendo. Y Ana, hablemos un poco de cuáles son las habilidades y competencias que se deben fortalecer en el proceso de educación en Colombia para cerrar esas brechas digitales y aquí viendo un poco el sistema de educación no fragmentado, sino como una ruta de aprendizaje continuo desde primera infancia, educación medida y educación superior. ¿Cuáles son esas habilidades que nosotros como educadores e instituciones de educación debemos potencializar en nuestros estudiantes? Un poco es habilidades que permitan conectar a los estudiantes a un contexto real y no apartarlos de las problemáticas reales que tiene Colombia. Entonces son habilidades muy enfocadas como habilidades del siglo XXI, que no solamente son técnicas y en el uso de tecnología robusta y desarrollo y programación, sino habilidades blandas como la generación de empatía con comunidades diferentes a sus contextos. La habilidad de solucionar en equipo problemáticas que de pronto no son del mismo contexto de los estudiantes. Y la habilidad de generar un poco como una forma de solucionar a través de maneras distintas, creatividad e impulso como de herramientas, uso de distintas herramientas. Y acá no solamente hablamos de tecnología digital, sino herramientas tangibles como el aprender haciendo. Creo que una de las cosas que nosotros estamos promoviendo a través de campamentos 1, 2, 3, por tic en colegios y escuelas es que el estudiante tenga un acercamiento al aprendizaje desde el hacer, no tanto desde lo teórico y que siento que un reto educativo es que se piense que solamente dentro de las instituciones o solo el profesor es quien se genera esta transferencia de conocimiento. El cambio es como descentralizar desde un salón la generación de conocimiento y como descentralizar que solo el profesor es quien enseña. El estudiante puede comenzar a tener un rol de enseñar a través de vivir una experiencia de aprendizaje viviendo un reto real que vive o una comunidad rural o una persona en otras condiciones y ver cómo esos estudiantes en equipo pueden solucionar. Ya para cerrar este encuentro portales, ¿cómo crees que los jóvenes y colegios, nosotros como Rol Colegios, podemos ayudar a cerrar esa brecha digital que el país tiene hoy, hoy por hoy? Yo creo que es muy conectada con la anterior pero es crucial que los colegios tengan un enfoque hacia dar solución a retos específicos que vive el país y que no estén aislados, que el pensum no esté aislado a lo que está viviendo Colombia. Entonces yo creo que el rol principal de un colegio sería cómo hacemos no solo generar unas habilidades de empatía y del servicio en los estudiantes, sino cómo conectamos con otros actores, que los colegios no estén desconectados de la empresa privada, de las organizaciones, de la sociedad civil, de comunidades, incluso en contextos diferentes y que ayuden a llevar a sus estudiantes a otros contextos diferentes, que los reten. Entonces creo que un poco para reducir esa brecha de oportunidades entre uno, la educación y el acceso a tecnología, es conectar actores. ¿Qué tal si colegios privados comienzan a trabajar con escuelas públicas en zonas rurales? Entonces como que cerrar esa brecha puede comenzar con generar una conexión que antes no existía entre estas instituciones públicas y privadas. Eli, muchísimas gracias por acompañarnos en encuentros portales y aceptar esta invitación. Gracias a ti.